Esta carta era para mí. ¿Térmínate de ir? No. Esta era mi casa. Y la extraño. Me gusta quedarme un rato aquí. Si quieres te la devolvemos. O llévatela. No, no, no. No sé de ninguna manera. Aquí la dejo. Se la regalé a mi nieto y eso no se cambia. Y algún día también le voy a dar mis empresas. Mi hijo no necesita nada de ti. No seas tan soberbio y orgulloso. ¡Pobre ciego! Y aunque nos duela a todos, debes estar consciente de tus limitaciones. Vete de aquí. ¡Vete ya! ¡Vete! Es que ustedes lo están engañando y le hacen daño. Él debe asumir su condición y sus limitaciones. ¡Vete de aquí! ¡Cállate! Voy a permitir que siga ofendiendo a Willy. Muy bien. Me voy. Pero yo no dije nada más que la verdad. Despídanme de mi nieto, a quien le regalé la casa. Mi amor, no le hagas caso, ¿sí? No le hagas caso. ¿Sabes qué es lo peor de todo, mamá? Que ese señor tiene razón. No termino de asumir la realidad de esto que me está pasando. Mi amor, cuando te operen, ¿vas a volver a ver? Ay, mamá. ¿Estamos seguros de eso? Willy. Mi amor, no... No permitas. No permitas que te envienen en alma como lo hizo con Fernanda.